Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy vamos a jugar Homesick. Vamos a echar un primer vistazo a este nuevo City Builder barra Survival, donde se supone que estamos en un mundo post-apocalíptico, donde el agua es un recurso súper escaso y bueno, pues yo no sé más. Ha habido una demo, todavía la podéis jugar la demo, el juego sale dentro de 5 días y la verdad que tiene buena pinta, yo quiero probarlo con vosotros. En esta ocasión no lo he jugado fuera de cámara, lo he jugado literalmente 5 minutos y quiero probarlo delante de vosotros a ver qué sensaciones nos transmite. A mí los City Builders me flipan mucho. Y luego pues al final del vídeo sacamos conclusiones de si merece la pena o no. Ya te digo, el juego sale el 20 de julio y bueno, pues aquí está el título de escopero. ¡Antes, escuchad atentamente! ¿Sabías que con una cebada y un lúpulo consigues una tremenda birra que te podrás tomar viendo tu serie favorita en el sofá? Eso te hará sentir como The Lord of the Beers, porque sí, si estás en este canal es porque eres un poco friki y tenemos gustos parecidos. No importa tu edad, solo que tienes mucho estilo. Así que te recomiendo comprar tus camisetas en Pamplin, en donde encontrarás todas estas y muchas más a muy buen precio. Al hacer tu compra, no olvides utilizar el código escocés en mayúsculas y sin tilde y así te llevarás unos calcetines de regalo. ¿Qué? ¿Te lo vas a perder? ¡No! 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 Pues ahí lo tenéis, fuera de coña, gente. Están como locos en Pamplin. Están la mayoría de las cosas al 50%. Echadle un vistacito porque fuera de coña hay camisetas que están muy guapas y si aprovechéis las ofertas os va a salir muy interesante. Gente, vamos, como os digo, a probar Homesick. Se supone que aquí las mecánicas del agua son bastante interesantes. Vale. A ver, disfruta la historia Homesick. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar la historia porque el modo libre, por así decirlo, no puedes jugar hasta que te hayas pasado la primera parte de la historia o algo así. Venga, capítulo 1. Dificultad Homesick. Tal y como se... ¿No? ¿Esto es la dificultad? Sí, medio. Tal y como se diseñó. Vale, es como lo quiero. Vale. Tampoco quiero ponérmelo en modo coreano. Por lo menos para hacer el primer vídeo. Luego ya os diría. Estos juegos a mí sí que me gustan jugarlos en difícil. Lo que pasa es que solo quiero hacer un vídeo ahora mismo. Si hago series sería en Twitch. Que, por cierto, tiene integración a Twitch. Y no sé qué es lo que haría. Streamer, account to access, streamer mode. Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, vamos a probarlo. De momento un tiempo de carga bastante, bastante largo para lo que es. Bueno, me caigo. Soy de julio del 2021. Me temo que este podría ser una de mis últimas entradas. Finalmente el agua se nos acabó. Nice. Tal como ocurrió en el viejo mundo hace ya tantos años. Ok. Otros se están preparando para irse y volver a ser parte del mundo. Porque si no lo hacen, morirán de sed. Nice. No era más que un niño cuando los ríos se secaron y las bombas cayeron. Pasé toda mi vida en la oscuridad de este lugar. Apenas recuerdo el mundo de mi infancia. El mundo debajo del sol brillante y del cielo azul. Tengo la piel pálida y los músculos débiles. Tengo mal rollo, ¿no? Suele ser una carga para ellos en el duro viaje que les espera. Imagínate, ¿eh? Vivir toda la vida en un búnker, tío. Aún son jóvenes y adaptables. Conozco muy bien su fuerza y su resistencia. Si todavía queda agua ahí arriba, son los indicados para encontrarla. Agua, agua. Si queda algo que rescatar en las ruinas, son los indicados para hacerlo. Son los indicados para hacerlo. Desconoce por completo la sociedad del viejo mundo. Solo ellos podrían tener una chance de reconstruir la civilización. Homesick, by the way, significa es un juego de palabras como los que buscan un hogar, ¿vale? Buscando un hogar o algo así. Primera parte, capítulo 1. Sed. ¿Vale? Bueno, es un city builder. Para ser un city builder, los gráficos simplemente cumplen. A día de hoy cumplen. No son para tirar cohetes ni nada. Vamos a ir analizando un poquito a poco. Mecánicas, apartado artístico, etcétera, ¿vale? Por cierto, si oís ruidos raros es que estoy grabando con mi perra al lado y hoy ha decidido montar el Sirio Pascual. Normalmente está ahí, ella tan tranquilota ahí, tirada, y hoy ha decidido ponerse aquí a sacudir al lado del micrófono y a hacer sus cosas de perra. ¡Vale! Muy largo esto, ¿no? ¿Lo puedo quitar o qué? ¿Hola? ¿Hola? Vale. Por cierto, no tiene, igual tenéis un poco de tearing en la pantalla, ¿vale? Es porque no tiene sincronización vertical, ¿vale? Y yo tengo un monitor de 144 Hz, entonces podría ser que haya tearing. No lo sé si lo va a ver o no, ¿vale? Pero yo lo advierto ya. O sea, no es cosa mía, es porque el juego no me deja poner la sincronización vertical. Tras acomodar nuestras escasas pertenencias, es momento de suplir las necesidades de supervivencia. Es primordial conseguir comida, agua y refugio, ¿vale? Y no resultará fácil. ¿Cómo que no? Pero tenemos la energía renovada y todo el grupo está dispuesto a contribuir. Ok, entendido. Comenzar la misión sustento. Ok, que vemos aquí recursos, ¿no? Agua, radioactivity... ¿Esto es agua? Bueno, no lo sé, no estoy muy seguro. ¿15 de 15 la población será? No lo sé. La barra debe ser felicidad por el simbolito. Estoy mirando antes de dar al play porque no sé si se puede pausar. Pero tenemos que encontrar en el juego y todo el grupo está... Vale, entendido. Ya os digo que yo no lo he jugado, sí que lo encendí. Arranqué todo sin leer nada ni fijarme para ver un poco el tema de gráficos, etcétera. ¿Vale? Porque muchas veces hay que hacer pruebas antes de ponerme a grabar. Tampoco quiero que quede... Nuestra comunidad necesita desesperadamente una nueva fuente de agua potable. Vale. Debemos construir un aparato que nos permita acceder al agua que está al fondo de los pozos improvisados. Para peor, ya no tenemos las raciones envasadas. Tendremos que arriesgarnos a consumir lo que encontremos. ¿Vale? Construye un extractor de agua y una reserva de agua y conéctalos. Y construye una reserva de comida cerca de un arbusto de vallas y conéctalos. Vale. Recompensa 8% de lo que parece ser felicidad, ¿no? Entiendo yo. Vale. Y o sea, y nos han dicho, el lore del juego se supone que se caeran las aguas del mundo. Cosa que es muy plausible al ritmo que vamos. Que el agua potable del mundo se termine acabando. Y que luego pues cayeron las bombas. Supongo que se pegaron de hostias entre las naciones por el poco agua que quedara. Y se fue a tomar por culo una guerra. Nucelar. Se dice Nucelar. El que diga nuclear es que es un flipado de la vida. Nucelar, como la nocilla. Vale, dale. Ok. Si veis que hace un poquito de tiring. Yo no sé si lo está grabando. Como lo está grabando la capturada, yo creo que sí. Si lo veis. Los barridos estos horizontales. Bueno, never mind. Construye un extractor de agua y una reserva de agua y conéctalos. Vale. Pero no me dice cómo, ¿no? Lo puedo pausar. Vale. Tres velocidades. Vale. Esto es guay. Esto dice agua salada. Agua inservible a menos que la purifiques. Nice. Agua contaminada. Radioactivity. Agua sucia. Vale. Agua limpia. Esta sí es bebible. Comida y ¿qué es esto? Restos. Sirven para todas las construcciones. No necesitas una bodega. Ok. Ah, pero claro. Y para esto sí, ¿no? Almacenamiento cero. Vale. Esto es la hora. Esto será del día, ¿no? Supongo. No sé. Entonces, expediciones, tecnologías, comunidad y economía. Esto es recolección y conversión. Proversión, almacenamiento y distribución, calidad de vida y progreso y crecimiento. Vale. Esto es tractor de agua. Mira, ¿no? Un pozo viejo aquí del año Pum. Vale. Es bastante indicativo que tengo una bandera con una gota de agua para que no me pierda. Almacenamiento y distribución, ¿qué es? Reserva de agua y reserva de comida. Esto solo era esto. Y calidad de vida es una casa. Fair enough. Y progreso y crecimiento es centro de expediciones. Son 500 restos de material. Tengo 1.000. Y ¿qué es esto? Centro de investigación. Vale. En este sentido. Pero bueno, vamos a hacer lo que nos van diciendo aquí porque esto me figuro que va a ser una especie de tutorial. Me figuro. Extractor de agua. Esto es para que veáis. Muchas veces, pues yo ya lo he jugado antes de enseñar. Bueno, dale play. Vale. También dice que construye una reserva de comida cerca de los arbustins. Reserva de comida. Ah, bueno. Cacho de... Ah, me llegan los dos arbustos. Vale. Y el edificio con la R. Bueno, me da un poco de igual, ¿no? Voy a poner aquí. Para que haya un poco de hueco entre este edificio y este. Voy a darle play. ¿Consume extractor de agua? Y una reserva de agua. Ok. ¿Y esto qué es? Extractor de agua. ¿Y esto qué es? Ah, no. Que esto ya lo he puesto. Vale. Que estos son restos de... Vete tú a saber qué cojones es eso. Extractor de agua. 10%, 11%. Eso es lo que lleva esto, ¿no? Y la... Perdón. Era aquí, ¿no? Reserva de agua. Radioactivity. Vale. Gira de edificio. Bueno, me la pela un poco ahora mismo. Vamos a ver los modelos. Ya veré luego. Eh, ok. Y ya está. Construir una reserva de comida cerca de un arbusto de vallas. Y conéctalos. Y conéctalos. Ni puñetera idea lo que quiere decir con eso. Sé que tiene en plan... Por lo que he visto en el tráiler. Sin más. Luego que hay tuberías que conectar de un lado para otro. Probablemente sea eso. No sé. Luego he visto... Es que no lo sé. Como es un modo campaña y tal. Pero vamos. El tema es que... Sin tener nada que ver con el de los castores. ¿Vale? Con el Timberborn. El juego va de... De eso. Sé que el agua tiene mucha importancia. Vamos. Que no sé más. A ver si... A ver qué tal lo lleva. Oye. Esto ya está. Reserva de agua. 0%. ¿Por qué? Ah. Espérate. Mira. Claro. Es que esto no te lo dicen tú. Montón de... Y aquí puedo poner... Máximo. Y me pone 5 personas a trabajar. Mira. 10 de 15. Vale. Dice. Vale. Claro. Y lo de las vallas 3 cuartas de lo mismo. ¿No? Pues si no, no. Claro. Pero si no las puedo coger si no tengo el almacén hecho. Voy cogiendo esto. Extractor de agua. Pero no tengo el este hecho. ¿Y esto qué pasa? 50. Ahí están, ¿no? Pues ya puedo poner aquí las vallas. Máximo. 5 de 5. Me quedan 5, tío. No puedo meter más. Ah. Extractor de agua. Mira. Esto ya va para adelante. 41%. Extractor de agua máximo. Ya están todos currando. Y esto, aunque estén todos trabajando. Vale. Esto se sigue construyendo. Es lo que... No sabía si necesito trabajadores en sí. Para construirlo. Vale. De momento es muy sencillote. No te puedo decir más. Es que no hemos jugado mucho. La cámara solo se puede girar con estas teclas. Ok. Bueno. No es mi favorito de los controles. Pero funciona. Ok. Con la Q y con la S gira la cámara. Así, así. Y no hay más movimientos de cámara. Que es lo que veis. Cuatro señores. ¿Esto qué es? Más restos. Reserva de agua. Ah, claro. Lo tengo que conectar. Espera, espera. Conexiones. ¿Cómo? Creo una nueva conexión. Creo una nueva conexión con la reserva de agua vacía. O con una de radioactivity. ¿Ya? Conexión de salida reserva de agua. Uno. ¿Veintiocho? Cobre, 84%. ¿Cómo? Ah, que tiene 84% de cobre. Que está contaminada, ¿no? ¿O qué? Ah, ya está. Claro. Y ahora esto lo tengo que conectar, ¿no? Con esto. Claro, sustento. Ya está hecho todo. Vale, sustento finalizada. Nuestra comunidad necesita desesperadamente una nueva fuente de agua. Esto es lo que hemos leído. 8% de felicidad. Bueno, estábamos a tope porque soy la repolla con cebolla encima del pan. Debemos asegurar recursos suficientes para todos. Para ello, asigna trabajadores al extractor de agua y a los arbustos de vallas conectados. Ten en cuenta que cada ciudadano, si ya lo he hecho, necesita 50 unidades de comida. Hostia, ¿tantas? Y 50 unidades de agua al día. Cada uno. Y son 15. ¿Estamos locos o qué? Holy fucking shit. Claro, te da 750. Lo que tenemos que extraer por hora. ¿Vale? Almacena agua. 24 horas, ¿no? A ver, son 50 por 15, claro. Bueno, vale, venga. Al fracasar 8% negativo y si lo conseguimos 8% positivo. Almacena resto. Esto tenemos 24 hours. ¿Vale? Ok. Desde ahora mismo, ¿no? Eh, ok. Dale, caña. Están al máximo todos. O sea, uno en comida. Otro, claro. Pero tengo que... Ah, y otro de almacena resto. Poño, lo he hecho ya. Es que soy buenísimo, Dios mío. Hago las misiones antes de que me digan que las tengo que hacer. Soy la repolla. Vale, 26. Está. 200 puntos. El del agua va a toda hostia, ¿no? Pero no hay tuberías. Yo las he visto, ¿eh? Os lo juro que las he visto. Ok. Bueno, pues ahora sí que... Mira, vale. Con esto igual. Los controles sí que me... Del tiempo son lo que estamos acostumbrados. Ah, lo conseguimos sobradísimo antes de las 24 horas. Soy buenísimo. ¿Cuándo a esto? Dios mío. Vale, pero este agua no es buena, ¿no? Este agua es una mierda. Está... Tiene... Tiene copper. Copper, copper. Dale, dale. Ojo. La llegada de los forasteros. Un curioso grupo de habitantes del páramo llegó a nuestra puerta. Al parecer deseando unirse a nuestra comunidad. Tenían un acento raro y no los conocemos de nuestras... De nuestros días en el búnker. Deben haber sobrevivido en algún modo en la superficie durante estos años. Trajeron una pequeña ofrenda de comida y agua en un intento de convencernos de sus buenas intenciones. Me fío entre poco y nada. Pues yo he jugado a suficientes juegos para saber que no. Me dan 17 de infelicidad. Ah, no, podemos darles la espalda. Vamos a aceptar. Me dan más 9 de población. 400 de recursos. 350 de comida. 750 de agua contaminada. Venga, venga, aceptamos. A ver. Sobre población, vaya hombre. Un día y seis horas del límite de tiempo. Con la llegada de muchos ciudadanos nuevos, la prioridad es encontrar un lugar donde puedan hospedarse. Toda la gente de la comunidad necesita un lugar donde descansar, en realidad. O sea, si no resolvemos el problema pronto, nos empezará a vencer el agotamiento de tanto trabajo. Si os fijáis, todo el tema este de la felicidad e infelicidad ya lo hemos visto en otros survivals, ¿vale? Esto es muy rollo Frostpunk, ¿vale? De esto de que según las decisiones que tomas, ahora tienes tiempo para hacer esto. Si no, te baja la felicidad, no sé qué. Supongo que si llega a cero perdemos la partida. De momento ya no se ha bajado solo por el hecho de aceptarles, ¿vale? Pero bueno, construye tres casas, ¿vale? Esto es fácil. Vamos a pausar y vamos a meter, ahora se lo habíamos visto, calidad de vida. Mira, aquí, tres casas. Un poco es que tengamos un hueco aquí. Anda, mira, ¿y esto de comidas? ¿Y se podrá plantar? Vale. Y tres casas. Mira, aquí había más agua. Pues hay un chorro de cosas aquí, vamos. Me sobran los putos recursos. Ah, ya te ha chupado. Vale, así, mira, quitamos esto. Voy a meter uno. Dos. Si está apretado, no. Y con el control, bueno, da igual. Tres, ¿o qué? Trabajad, putos, trabajad. La reserva de agua tiene algún límite, ¿eh? Sí, puede ser. Estamos almacenando 113 por hora. Consumimos 750 al día, o sea que vamos como que súper guay. Y esto tiene algún fuente... Ah, es que luego se acaba esto, ¿qué? Almacena el resto, los restos. 76, 750. Oh, no, claro, porque me acabo de gastar esto. Hostia, estamos mal. Ah, pero tengo más currelas, es verdad, que tengo más currelas. Vamos a poner... Máximo de restos. Hostia, puta. Montón de restos, máximo. Eh, ah, dale. Hostia, claro, claro, o sea, cuenta, vale, vale, vale. O sea, os habéis dado cuenta lo que ha pasado, ¿no? Que yo tenía mucho acumulado. Pero como no habíamos conseguido el este y los hemos gastado en construir esto, pues nada, necesito atención médica. Oye, ¿empezáis, tío, a dar por culo? ¿No os apetece moriros hasta las 9 de la mañana? Cada 12 horas yo creo que lo conseguimos sobrados, ¿vale? Sobrepoblación finalizada. Construir tres casas. Soy buenísimo. 5% de felicidad. Ah, vale. A mí me molan estos juegos que tienen el toquecito survival. Estos city builders que tienen el toquecito survival. A ver, artísticamente tampoco es que sea aquí la repolla, ¿vale? Pero puede complicar. Ahora por la noche no curran. Bueno, pues vamos a morir. Muy probable que muramos todos. Necesito atención médica. Joder, ¿en serio estáis todos así? Es muy cansino, ¿no? Hostia, todo lo que ha bajado el agua. Vale, parece ser que cuando amanece, cuando lo pillan todo. Preocupaciones sanitarias, no wonder. Los venenos del viejo mundo saturan nuestra comida y agua. Por lo que algo tan simple como comer y beber afecta la salud. Nos sorprende entonces la epidemia de una enfermedad indeterminada que surgió en nuestra comunidad desde que empezamos a recolectar nuestra comida en vez de depender de las estériles raciones envasadas de nuestro búnker. Tenemos que encontrar una solución de estos problemas sanitarios. Encuentra el modo de curar los síntomas. Sí, claro. Comenzará la misión medicina del páramo. Y esto no lo hemos terminado, joder. Vamos a palmar esto, macho. Me dice el páramo y dice Las enfermedades y heridas están a la vuelta de la esquina en este lugar inhóspito. Incluso el agua y la comida que consumimos nos enferman. Hasta que encontremos un modo de brindar más seguridad en nuestra comunidad, tendremos que tratar a los ciudadanos enfermos. Si no encontramos pronto una solución, nos darán por el ortoedro. No pasará mucho tiempo antes de que no quede nadie saludable entre nosotros. Ok. Construye un centro de investigación, investiga el centro médico y construye el centro médico 01. Ok. Es que necesito terminar esta misión que me van a joder. Y está hasta las 9 de la mañana, tengo. Supongo. Lo que no tiene tiempo. A ver, a ver, a ver. No me va a dar tiempo por nada, tío. Esto es para haberlo sabido, eh. Qué juego más cabrón. Venga ya, pero si me ha faltado nada, tío. Que me han faltado 13. Qué juego más cabrón. Venga, vale. Pues nada. Ahora sí vamos a construir la mierda médica en la investigación. Dentro de investigo. Hostia, esto es grande, tú. Es un buen sitio. Va a ponerte aquí. Aquí. Te voy a poner aquí. Te voy a poner aquí. Qué fillo de la grandísima puta. Vale. Bueno, nos toca esperar. Pues tío, iba bien, pero... Bueno, vale. Necesita atención médica. Sois muy cansinos, eh. Os lo digo de verdad. ¿Tú qué es? Llevanos deprimidos. Llevanos muy enfermos. Holy shit. Vale, ya necesitamos aquí peña. Vamos a quitar a los de montón de restos. A estos tres. Un mínimo. Quitado tres, pues he quitado más. Y los metemos aquí al máximo. Iniciar investigación. A ver. Al árbol tecnológico. Esto es muy importante verlo. Build Improved Research Center to Access Advanced Technologies. Ah, me gusta. O sea, que hay que mejorar el centro de investigación, ¿no? Para poder tener otra cosa. Vale, extractor de agua, lo que tenemos. Y tecnología desconocida. Pero carajo. No hay investigación. Pero vamos a ver. La fuerza laboral más uno. Extractor de agua. Menta la entrada. Son mejoras, ¿no? ¿Cómo? Calidad de vida. Calidad de vida. Centro médico. Vale. 350 de estos. Investigación, siete orejas. Vale. ¿Pero esto estoy investigando ya o no? Sin investigación en curso. Bueno, acá no está tu puta madre. Tengo los 350 a sobra. Vale. Investigación. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, vale. Ok. Siete orejas. Dice que tal va. Ah, mira. A ver si es que se ha conectado aquí. Pero son automáticas estas conexiones, ¿no? Ok. A ver, caña. Una gota a la vez. Es de conocimiento púsmico. En nuestra comunidad, que el agua se la sacamos de los pozos está sucia y llena de toxinas. Si bien la mayoría puede tolerarla, hay quienes tienden a vomitarla tras un par de sorbos. A todos nos vendría bien acceder a un pequeño suministro de agua levemente más limpio. Construye un centro de expediciones y crea un nuevo grupo de expedición y envíalo a explorar los pantanos. Aunque es muy Frostpunk. Esta gente ha bebido mucho, mucho, mucho de Frostpunk, ¿eh? Perdón, era aquí. Centro de expediciones 500. Vale. No te voy a poner aquí, pero te vas a girar en este caso así. Porque patata. Ya me va a empezar a faltar gente, pero ya estoy viendo venir. Es que ahora se van a dormir los cabrones. Quieren descansar todos los días, ¿eh? Fuera del área de trabajo. Echa la mierda, hombre. Investiga centro médico. Crea un grupo de expedición y envíalo. Dos gravemente enfermos y uno deprimido. Que bueno. A mí también te digo una cosa. Selección natural. Que se mueran los que no toleran el agua y a tomar por culo. Expediciones, ojo. Oh. Los pantanos. Viaje de 13 horas. Vale, vale. Esto es muy rollo Frostpunk. Continúa, continúa. ¿Y cómo salgo de esto? Hostia puta, ¿tú? ¿Principal? Vale. Dale caña, dale caña, dale caña. Dale caña, dale caña. Pam, 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 pam. Vale, llega un mensaje. Llegó un mensaje a nuestro acampamento. Vino un hombre de los habitantes del búnker restantes. Lo que decidieron nos haría explorar el mundo con nosotros cuando las provisiones se empezaron a agotar. Nos informa que la inanición fue suficiente como para convencer hasta a los más tercos de salir a la superficie. Y que ya comenzamos a emigrar en nuestra dirección. Necesitamos más tiempo, estamos listos. Pero vamos a ver. Un grupo de gente se unirá a nosotros en algunos días. Bueno, pues necesito más tiempo. Ahora mismo no estoy yo para... No tengo chichi para valorir. Bueno, pero vamos a necesitar más peña en breve. Venga, estamos listos. A tomar por culo. Con dos huevazos. ¿Uno? Me no understand. ¿Solo una persona? Ah, no, coño. 24. Vale, vale. Sí, sí, sí. No he dicho nada. Vamos a ver. Nueva expedición, pero ¿cómo lo...? Máximo es uno o algo más. Pero ¿de dónde sacas a la peña, tí? Pero cancela. De aquí no quiero. Voy a quitar estos de montón de restos, al mínimo. Aquí le decimos investigación. Máximo son cuatro. Vale. ¿Cómo es que les tengo que dar cosas para que se lleven? Es que no tengo ni agua, ¿eh? Nada, nada. No me han de sanar ya ahora mismo. No me han de sanar ya. Necesitamos más peña con el agua, tí. ¿Ponemos otro extractor aquí o qué? Pues no sé si llegar hasta allí, ¿eh? Eso ya no lo tengo tan claro. Y estos están a tope. Madrecita. ¿Y tú qué? Vamos, ¿qué es para ayer? 100%. Vale, ya tengo que hacer el centro médico. Proceso y crecimiento. Bienestar, ¿eh? Lo voy a poner aquí. Se completó la investigación. Nada, debería investigar otra mierda. No, 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 no. Hay otra vez, aquí. Investígame, investígame esta. Tengo aquí colgando. A ver. Centro médico, no sé qué. Casa. Cura las necesidades de la vivienda. Aumento de la ocupación más 20%, yo qué sé. Mejor, ¿eh? Que hagan algo mientras, claro. Dale, dale, caña. Más velocidad. Necesito atención médica. Ya, ya. No ser pesados, cansinos. Vale, se ve cómo van llevando los recursos del almacén de recursos aquí. Por eso no había empezado todavía. Vale, 5% de felicidad. Eso es lo importante. Creo un grupo de expediciones. Es que lo tenemos que hacer, tío. Igual, mira, vamos a pausar. Vamos a quitar... Ah, sí, aquí no hay nadie currando. Tengo poco, van a... Vamos a hacer una cosa. O cuatro, ¿no? Eran seis, ¿no? Quitamos cuatro de aquí. Un, tun, 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 tun. Y ponemos... Es que no tengo agua. Bueno, sí tenemos, pero no hay expedición. Máximo. Pum, 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 pum. Seis. Le vamos a meter aquí. A ver, son 50 por persona. Llevan seis al día y tienen que ir y volver 13 horas. Vamos a decir que... Es que igual no hay agua para todos, ¿eh? Ah, pues son 13 horas. A lo mejor es ida y vuelta. Yo que sé. Voy a meter 300. Salga el sol porante, que era. Y comida, meteré la mitad de lo que tenemos. Porque... Y espero que sobrevivan. Mira, se hace una cosa, ¿sí? Quítame dos y me voy más tranquilo. Decimos que sí. Esperando a que se reúnan los exploradores. Pero luego... Bueno, el guan me pregunta, ¿no? Y aquí me queda todavía para meter dos más. Máximo. Y aquí mete el resto, tío. Vale, y ya estaría. A ver si me terminan el extractor este de agua. Ah, pero si no metes gente... ¡Ah! ¡Qué cheputo! Un montón de restos. Vamos a quitar a dos. Vamos a quitar... Centro de investigación no tengo a nadie, ¿eh? No tengo a nadie. Esto está paradisísimo. Paradisísimo. Y los de comida no quiero quitarlos. Me falta gente. No ibais a venir de no sé dónde, cabrones. Máximo, que son dos. Aquí. 44% de eficiencia es lo que hay, tío. Hostia, me ha cacho tubería, ¿no? Bueno, vale. Me sirve. Ah, pues velocidad. Me envío de expediciones. Eso es lo que yo quería hacer. Cuando el grupo esté listo, haz clic en el logo de segunda... ¿Eh? ¿Quieres enviarlos? Cuando lleguen allí, tendrás que tomar algunas decisiones. Pero ellos se definen y completan la zona. No olvides revisar el estado y sus recursos mientras no estén en el asentamiento. Ok. Expeditions. Vale, clic derecho. Ok. Very intuitive. Vale, bueno, vamos a esperar, ¿no? Dale caña. Ok. Dejan de trabajar a las... 7 de la tarde, ¿vale? Es de 7 a 7. Se avecina una tormenta. Conforme las nubes de polvo envuelven nuestro campamento, las labores se reducen prácticamente a cero. Por supuesto, quienes tienen un refugio pueden evitar lo peor de la tormenta en sus viviendas improvisadas. Pero nos compadecemos de cualquiera que esté afuera, bajo el azote de la tormenta. ¿Entendido? El estado del tiempo cambió la tormenta de polvo. Ok, ok, ok. Y esto que tengo que ir mirando, ahí van sus recursos. Lo que sé. 7 personas. Han venido 7 personas. Han venido 7 personas. Vale, mete aquí 5. ¿Y mete más aquí en el agua? Bueno, a lo mejor no hace falta y lo deberíamos de meter en la comida, ¿sabes? ¿Se va de comida? Oye, que se ha acabado. Hostia, tío. Que se ha acabado la comida ahí. Ahí va mi vieja. Por eso teníamos... Claro, claro, claro. No, quita aquí... Quita los... Hostia, tío. ¿Y esto? ¿Y qué vamos a hacer? Máximo. Tendremos que construir otro de esos, ¿no? Vale, máximo y máximo. Que bueno, me da un poquito igual. Aquí hay otro de estos que está cogiendo. Aquí está este. Luego otro más. Va a tocar poner otro depósito almacenamiento. Distribución. Reservas de comida. Claro que puedo coger este. ¿Hay más por aquí? No, aquí se terminó. Se me acabó la luz del sol. Tra la lilo, lilo. Os te voy a poner aquí porque en algún lado tienes que ir. Eh, vale. Que pase la noche. Seis horitas, cinco horitas los expedicionarios. Siguen andando de noche. Eso me gusta. Trabajen de noche. Una hora. A ver si traen comida o algo. Hostia, los recursos son escasos. Esto me está gustando. Esto en difícil tiene que estar súper chulo, tío. Creo un nuevo grupo de expedición y voy a explorar pantanos ya. En espera, a ver. Vale. Habitantes del páramo. Dice, a medida que nos acercamos a los pantanos, el suelo cambia de tierra resquebrajada y arena a un lodo viscoso, por lo que nuestro viaje se hace aún más difícil. Sin embargo, antes de ver cualquier atisbo de agua, nos encontramos con un viejo barco encallado en la tierra reseca. Ninguno de nosotros sabe cómo llegó allí. ¿Qué hacemos? ¿Revisar el interior del barco en busca de algo de valor? Claro, siempre. Decidicamos algún tiempo a explorar el barco. Vale. Faltan dos horas para que termine. Ok. Meta casa. Mete la velocidad. La verdad que esto se agradece. Si te quedaste con ganas de más Frostpunk, esto es otro rollo. Es un rollo Frostpunk. A ver, salvando las distancias. Frostpunk tenía muy buen estilo y muy buen gusto para todo, pero... De recursos y eso van a la mitad, bueno. Motor oxidado del barco aún tiene 500 de construcción. Bueno. Mientras exploramos los pantanos... ¿Qué hacemos? Ofrecerle un poco morro? Espera. Mientras exploramos los pantanos más a fondo, una figura solitaria aparece en el horizonte y se acerca a nosotros. Camina con zancos por el lodo y cada uno de sus pasos se acompaña a un tintineo metálico, proveniente de un gran saco que lleva en la espalda. Se detiene frente a nosotros y nos apunta con una mano completamente enlodada. ¿Qué hacemos? Ofrecerle un poco de nuestra comida. ¿100? Ofrecerle un poco de esto. Atacar a la figura misteriosa. Yo qué sé. No le puedo... De esto que tenemos más. Le ofrecemos a la figura misteriosa un poco de nuestros restos. A ver, que son segundos. Dale velocidad. ¡Para, para! Tras recibir nuestra ofrenda, la figura rebusca en sus vendajes y saca una chuchería. ¡Este etiqueto! ¡Me cago en Dios! ¡No me dejas leer! La llegada de los sobrevivientes. Pues le damos la bienvenida, ¿no? Finalmente llegará las demás sobrevivientes al viejo búnker. Están agotados por el viaje, pero felices de sentir un poco de alivio. Los recibimos con una sonrisa y brazos abiertos. Perdonad, es el bostezo de ser padre y con dos bebés. Y los brazos abiertos. Pero también nos preocupa que nuestra comunidad esté creciendo demasiado y no sea capaz de sustentarse a sí misma. Darles la bienvenida. Venga. 16 manos de obras. Yo estaba aquí haciendo esto, ¿no? Habéis dejado leerlo. Tras horas de marcha agotadora, finalmente llegamos al centro de los pantanos. Un diminuto estanque rodeado de juncos delgados. La única masa de agua que hemos visto en kilómetros. Es un paisaje solitario y triste en contraste con la extensión de barro café grisáceo. Hasta que nos percatamos de que una parte del agua cerca de los juncos se ve más limpia y potable. Entusiasmados el efecto de los helechos sobre el agua y recolectamos algunas muestras que llevaremos a casa. Ok, y dos horas para recolectarlo. Ok, y aquí tenemos que volver porque tenemos un puñado de peña. Máximo y ahora, claro. Se va de comida. Hay que poner... Nos quedan 14, ¿no? Pues vas a meter aquí máximo. A ver. Y vas a meter aquí máximo. Y aquí máximo. Y no tenemos más. Bueno, me sobra uno. Qué bien lo podríamos poner... Aunque me diga exactamente igual, aquí mismo. Un montón de restos. Ea. Con esto a ver si íbamos tirando. No estoy haciendo la matemática ahí exacta, pero debería de valer. Ciudadanos deshidratados. Bueno, así estamos, tío. Hostia, se acaba el agua. Esos son los que han venido, ¿no? Y ciudadanos hambrientos. Pues no nos queda una puta mierda. Me muero de sed. Calla, coño. Ya vais a empezar a coger agua. Cansinos. Dale. 100%. 100%. Dice... Una gota a la vez. Es de conocimiento público en nuestra comunidad. Vale, lo hemos conseguido. Recompensa. Guay. Finalizada. Guay. ¿Y esto qué pasa? Vamos a hacer esto porque tiene pinta... Oh. Oh. El campus. Los pantalones. Haz clic en el botón derecho del nodo libre para enviar un grupo allí. El campus. Tira para allá. Vale. Ok. Ok, ok. Voy entendiendo. Vale. Se puede ver más o menos la mecánica. Tiene toda la pinta que de aquí nos vamos a ir a un sitio mejor, ¿eh? Porque los recursos se van a acabar. Ahora puedes investigar humedales. Ah. Oh. Oh, la, la. Ok. Ahora tiene que terminar esto. Es que... A ver. Humedales. Humedales. Centro de investigación. Centro de investigación. Aquí está, claro. Humedales. Convierte agua contaminada en agua sucia. Bueno, oye, ya es algo, ¿no? Investigación. Ahí se pone. Vale. Vale. Me sirve. Sigue un poquito más. 6 horas llegaría esto. ¿Por qué no están trabajando aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sacáis más...? ¿Qué cojones está pasando? Porque está todo a cero, tío. ¿Esto no me estáis sacando aquí comida o qué? Se lo va de comida. Vamos, juegos de Putin. Dadme comida, mamonazos. Me muero de hambre. ¿Acaso no hay comida? Ah. No entiendo por qué no sube la comida. En serio, no entiendo por qué no sube la comida. ¿Por qué no ha subido la comida? ¿Va a terminar el día y...? No lo sé. Hay cosas que no entiendo. A ver, dice. Finalmente nuestra expedición llega a las afueras del campus. Aunque los grandes edificios de cemento y vidrio están dañados y abandonados, nos parece que alguna vez pudieron albergar una ciudad entera. Nos encontramos con un gran salón que cerraron recientemente con barricadas. Tras golpear la puerta, una voz nos grita desde adentro. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hacemos? Estas personas también deben ser sobrevivientes. ¿Deberíamos invitarlas a nuestra comunidad? Joder, pues si no tengo ni para comer yo. No sé qué está pasando. Igual se están comiendo los que tenían hambre, ¿no? Porque aquí ya no... No lo sé. Están agotados, no sé. Estas personas también deben ser sobrevivientes. Quien quiera que esté ahí podría ser peligroso. Dejémoslos en paz. Bueno, vamos a invitarles y yo ya... Vale, a ver. Dos, uno... No entiendo, en serio, se completó la investigación. Que todo eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con la comida, tío? Si he puesto a dos personas... Algo debo estar haciendo mal, macho. Vale, vamos por partes. Primero esto, ¿qué queréis? Comprueba que no son de ninguna amenaza. Los sobrevivientes que se acercan al salón parecen muy interesados en nosotros. Muy bien, ¿vale? Un momentito. ¿Y ahora entonces qué te vas a hacer? ¿Ir para allá? No. Déjame ver a esto porque... Vamos a ver. Reserva de... ¡Ay! Que no puse las conexiones. Que se me olvidó, güey. Me cago en todo. Pues vamos a morir. Error mío. Vale. Estoy tonto, tonto, tonto. Vale. Vale. Pues nada, moriremos todos muy fuerte. Y además aquí habías puesto... Aquí tienes cinco desde hace mogollón de tiempo. Reservar de comida. Holy fuck. Seguro que le habéis gritado la pantalla, ¿eh? Bueno, me la pela. Si yo lo que quiero es aprender a ver el juego, enjuzgarlo... No, pues entonces no era tan, tan, tan difícil, ¿eh? Ya tarde porque en una hora y media no sacamos todo lo que necesitamos ni de Blas. Ni de Blas. Bueno, pues hemos sobrevivido por los pelos de Roberto, chaval. Por los pelísimo de Robertísimo, ¿eh? Vale. Vale. Y había por aquí uno que no tiene conexión, que es este de chatarra. Un montón de restos. Estos no necesitan conectarse, ¿eh? En el fucking mine. Vale, y yo ahora en teoría yo puedo construir humedad de estos, ¿no? Vamos a ponerte aquí. Ok. Vale, bien. Somos 36 personas. 4 parados. Que los ponemos en humedad. Me muero de hambre. Cómeme el dedo, grande. Dar un poquito más de caña. Ok. ¿Cómo se supone que descansa aquí en otra casa? Hostia, eso es verdad. Joder. ¿Por qué te creas que tengo muchos recursos yo cogiditos? Vamos a poner... Máximo. Claro, esto de verdad no tiene ya conexión. Ya no me acuerdo. Una más. Y pon otra más. Y no tengo para poner una mierda. Ok. Pues este agua la va convirtiendo en esta, ¿no? Luego en agua sucia y luego en su... Ah, investigaremos algo y la convierta en agua limpia, supongo. Entiendo que va a ser así. En espera, tú que esto están esperando. Dice, llegamos a un pequeño grupo de edificios. Tras revisar algunas rápidamente, no obtenemos nada de valor más que restos de papel descolorido. Sin embargo, una estructura parcialmente derruida con un cartel que dice Ingeniería Química podría tener materiales rescatables entre sus escombros. No podemos desperdiciar ninguna oportunidad de obtener restos. Estos viejos experimentos podrían ser peligrosos. Ah, venga, sí, sí. Arriesgándome, que es mi primera partida. Hay que ver cómo de puto es el juego, ¿eh? A ver, y dice... Obtenemos algunos restos de ruinas. No obstante, algunos de nosotros sienten nauseas tras inhalar unos gases de olor raro que provenían de allí. Menos salud y 600 de recursos. Bueno, llevan todo esto todavía. Realmente algunos llegamos a la zona central del campus, universitarios. Algunos edificios que solían ser viviendas de varios pisos rodeadas en un área rectangular relativamente abierta. Hay bancas, mesas y otras enseres simplemente desparramados por casi... Pero casi intactos. Pareciera que reunirse aquí hace tiempo pudo haber sido agradable. Muy bien. Vale, un minuto y tal. Centro comunitario. Permite voto aplicación de leyes nuevas. ¡Uh, leyes! Nice. Nice en espera, ¿eh, güeyes? A ver, podemos ir o volver a casa. O tirar para otro lado. Me está molando, ¿eh? Me está molando el juego. Es muy rollo Frostpunk esto de... Vale, vale, un momentito volvamos aquí. Gente, yo con esto me he hecho a una idea, ¿vale? De qué tipo de juego es. A ver, artísticamente Frostpunk le dan mil patadas. Creo que en dificultad Frostpunk también era más challenging, ¿vale? Pero bueno, es el primer escenario de una campaña bastante larga. Este juego... Artísticamente es que pincha, ¿eh? Pincha bastante. No es muy agradable de ver. Al final, yo sinceramente estoy todo el rato mirando los números. No estoy viendo los edificios y no es... En ese sentido, además, el tema del desierto como tal. O sea, ese bioma siempre me ha aburrido en todos los juegos. Pero bueno, quizás eso sea muy subjetivo y realmente en un juego de gestión como este, pues quizás sea lo de menos, lo menos importante. Pero bueno, ahí lo digo. No es un juegazo, no innova nada. Bebe mucho de Frostpunk. Pero eso sí, de momento a mí me está gustando. Ya he tenido un par de momentos de tensión. Es la primera parte, estamos apreciendo. O sea, que el juego probablemente sea bastante disfrutable. Esa es mi opinión. Vosotros, ¿qué opináis? Dejádmelo saber en los comentarios, gente. Que de verdad me gusta saber qué opináis de los juegos que subo. Y nada, con esto y un bizcocho nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que mañana tendremos una cosa especial en el canal. Otro vídeo de esos especiales domíngueros. Gente, un besito y hasta el próximo vídeo. Bye, bye. 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 Siempre jugando. Siempre en Lutex. Con el Esco, con el Esco. No quiero crecer. No quiero creer. No quiero creer. No quiero creer. No quiero creer.